¿Qué pasa gamers? Aquí tenemos ese juego llamado Cover Fear, un juego como de guerra, ¿no? ¿De pistolas? Juego de pistolas. Vamos a ver de qué tal es este juego, si son misiones y es mundo abierto. Estaría guay jugar un mundo abierto porque no he jugado uno en bastantito tiempo. Pero vamos a ver qué tal. Ok, es guerra. Le recomendamos mantener el dispositivo en esta posición. Pero yo como estoy grabando lo tengo en una posición medio rara, así que pues nada. Y pues no, al parecer solo hay que eliminar los objetivos. Perfecto. Y el otro este estará acá. Perfecto. Y ya estaríamos, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente cobertura y eliminamos a los que nos faltan. Perfecto. Perfecto. Y pues nada, vamos a avanzar un poquito en modo de historia. A ver qué nos ofrece y vemos el contenido también. Tetra Corp nos ha invadido. La resistencia está formando, así que sí, que sí. Vamos a darle play. Continuamos. Vamos a ver si es todo así. No sé, esto no me interesa, ¿eh? Esto yo creo que es innecesario, pero bueno, si ya llevas bastante tiempo jugando, pues supongo que será algo... Vaya, que te interesa, ¿no? Que te emocione. De mi cuenta para probarlo, pues no me interesa. Así que vamos a darle a caña. Vamos a darle a lo siguiente. Y al parecer sí, únicamente es así como matar el objetivo. Espero que vayas avanzando y le da otro toque, ¿no? Que te dé esa sensación de que tú avanzas. Vamos a darle por aquí. Ya vi que requiere energía y eso te limita el número de tiempo que puedes visear. Pero vamos a ver qué tal. Qué mala cobertura es allá arriba, ¿no? Si está todo abierto. ¿Qué es eso? ¿Es un zombie? Ah, no. Es un cuerpo. Y está perfecto. Y vamos a eliminar el que está allá, que es una malísima cobertura eso. Qué tonto, ¿no? Si le puedo disparar entre los barretes. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Avanzamos un poquito y ya estuvo. Modo épico. Perfecto. No sé si disparé tres veces, pero bueno, ahí la minimación no tiene. Vamos a ver qué más. Reclama tu recompensa. Ok, sí. Vamos a darle play a lo que sigue. Y vamos a ver qué tal. Desbloqueamos personaje. No sé ni para qué. Ok. Protege a tu compañero. Perfecto. Lo protegemos. Nivel de combate recomendado, 500. Tenemos 500. Y sí, como pueden ver arriba, está un número de rayitos que hice 9 de 10. O sea, que nada más puedes visear 10 misiones. No sé si cada misión te cueste una rayita o si cuando mueres te cueste una. Vamos a darle a este y ahorita cuando pasemos de nivel lo vemos. Somos Franco ahora. En la cabeza. Y este en la cabeza. O en la espalda. Vamos a darle al que sigue. Esta es la que debemos de proteger. Y este no sé qué haga aquí. Vamos a ver. Perfecto. Y no sé. Habrá otro. Aquí hay. Aquí está. Perfecto. Y vamos a darle al último, ¿no? Perfecto. Pues nada. Al parecer son una especie de misiones. Supongo que todo será así. Espero que el juego no esté demasiado alto. Lo bajamos un poquito. La musiquita también está guay que tenga. Reclama tu recompensa. Elige dos cartas, las que sean. Vamos a ver. Y sí, al parecer te quito un rayito arriba. Lo pueden ver que ya tengo 8 de 10. También hay un nivel VIP que supongo que usará dinero real. Tenemos dinero del juego. Vamos a ver ahorita qué podemos comprar con él. Y por aquí lo vamos dejando, ¿no? Los gráficos son buenos. Pesa relativamente poco. La gameplay como tal está bien. Es lo que te da la sensación de que puedes avanzar. Y vamos a ver. ¿Podemos ir a casa para ver este contenido de una vez? Sí. Vamos a ver qué podemos comprar con las monedas. Tenemos modo campaña. Que al parecer es bastante. Dice episodio 1. Llevamos el 21%. Personajes. Habilidades. Mercado negro. Eventos. Y operaciones sniper. O sea, es bastante contenido a ver lo que tiene. ¿Qué más hay? Hay shopping, ¿no? Hay tienda. Supongo que tendrá que desbloquear el mercado negro, ¿no? Que dice ahí. Vamos a darle una siguiente misión. Una última misión. Vemos y desbloqueamos finalmente lo que ahí nos ofrece. Y aquí tenemos el número de misiones. Como ven, no completé con tres estrellas. Y aquí tenemos los episodios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver hasta dónde llega. 13. Y dice próximamente habrá más episodios. Es decir, que este juego hay gente detrás. Y eso es bueno que haya gente que esté al pendiente de su juego. Vamos a darle una misioncita más. Y a ver qué tal. Y finalmente terminamos con la calificación. Que yo diría un 5 de 5. La verdad no tiene peca. Es un juego offline. No tiene anuncios. Entonces yo diría que 5 de 5. Vamos a ver qué tal por acá. Perfecto. Y ok. A los que vayan llegando le damos caña. Perfecto. Vamos a ver. ¿Hay que destruir eso o qué onda? No. Pensé que había que destruir la camioneta. Pero no. Allá hay otro. O dónde está el otro. No lo veo. Acá. Uf, que sí, estoy. Ok. Rompemos su apertura. Y disparamos. Y dice libera a los civiles. Perfecto. No sé por qué todas las películas de Estados Unidos siempre son los buenos. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a... Aparentemente se completó esta misión. Ahí van las dos balas salvadoras. Tres balas. Y vamos a ver. Ok. Misión completada. Pues aquí lo tiene. La verdad es 5 de 5. No sé para qué es el dinero. Como digo. Os supongo que será desbloqueando eso que decía Mercado Negro. Aquí dice. Ok. Mejoramos habilidades. Ya nos desbloquearon. Desbloquearon. Tenemos. Ok. Ese asunto. Mejorar el cargador. Mejorar supongo que también la velocidad de recarga. Y ahorita nos van a mostrar. Se abrió un mini tutorial. Ok. Tutoriales. Campaña. Y aquí nos muestran todo lo que ya vimos. ¿No? Supongo yo. Vamos a ver. Ok. Sí. Aquí nos muestran. El nuevo personaje. Donde se desbloquea. Y el jefe final. Ok. Pues tiene. Tiene un bastante bien elaborado. ¿No? Este sistema. Así que yo diría 5 de 5. Ninguna pega. Y pues si a ustedes les gusta este tipo de juegos. La verdad. Pues está muy bien. Así que. A darle play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!